su secretario de gobierno y después en el 2020, ¿cuándo vuelve a tocar elección? En 2022 en el Estado de México, 2023, no, en el 2023, porque va a ser un año antes de que se acabe el sexenio que viene, ahora sí le tocaba ser el candidato. Pues esas pinches promesas no sirven de nada, porque el relieve político y la coyuntura y todo va cambiando, pero lo que sí es que si desde un inicio le hubieran dicho usted le doy la Secretaría de Gobernación, ahí sí se tiene que amarrar, porque si desde el día uno no le dan la Secretaría de Gobernación supuesta, de gobierno, Secretario de Gobierno, así se llaman los estados, no se llaman Secretarías de Gobernación, disculpen, si no le dan la Secretaría de Gobierno en el Estado de México, pues ahí ya se ve lo farsantes que serían y hubiera atentado contra la campaña de Andrés Manuel, pero bueno, el caso es que todo mundo se está vendiendo caro, yo no percibo que sea de agüevo que lo que está diciendo hoy Andrés Manuel, pues se vaya a cumplir, pero no es optimista para su mensaje ni para su propósito y yo pues le creo más a mi querido sensei Don Vix, Don Prix le dice Felipe, que pues nomás en su juego es estar en la jugada, alcanzar shingos de posiciones de gobierno. Seguramente esa cuenta la maneja Carlos Salinas de Gortari. Ya no sé, güey, porque la otra vez le escuché su podcast a Don Vix y su voz ya no se escucha de Carlos Salinas de Gortari, güey. Yo pensé que iba a tener un voz a Ron y se me hace que yo tengo una voz más gruesa que la de él. No es lo que te voy a decir, dijiste que estaba masculera que tu voz, pero no, ya lo oí, no, güey. Yo me imaginaba un muerto, güey, un perro, güey, atropellado o algo, güey, pero no, no. La mamesista masculera tu voz. Valiendo verga, pues impresiones de cada uno. Pero el caso es que Andrés Manuel con solo mantenerse vivo políticamente sin siquiera oportunidad de ganar, él mantiene diputaciones federales, diputaciones locales a lo largo de todo el país, algunos municipios, este, las, ¿cómo se llaman las de la Ciudad de México? Delegaciones. Las delegaciones y a partir del 2018 se inauguran. Entonces, con teniendo tanta fuerza legislativa, mucho poder se acumula. Con solo estar en la jugada. ¿Y el corazón de todas las viejitas de México, de nuestro país? Pues drenan dinero para poderlas alimentar. No hay que olvidar que la estructura de Morena ya también es corporativa. Se han salido muchos fotos, videos. No de esas fotos chafas que salen de que, ah, mira, aquí hay una despensa del PRI que sale. Yo he repartido despensas del PRI y en ninguna puta despensa sale ni logo ni tarjeta. Cuando uno las entrega sabe quién las recibe de dónde vienen y el que las entrega sabe dónde vienen, no hay necesidad de precisar los orígenes poniéndole un sticker o poniéndole una tarjetita. Entonces, esas son falsas. Pero sí se ha visto en tiempos no electorales que Morena mantiene, como dices tú, aceitada su maquinaria con los tinacos, con pues con chingada y media que regalan también. No, pues eso es obvio, ¿no? Morena en el Estado de México le ganó al PRI. Tuvo más votos que el PRI. ¿Cómo vas a tener más votos que el PRI si no tienes una estructura, una maquinaria o una clientela, güey? Pues eso no se puede pasar. El pueblo bueno, que no representa ni el 10% del padrón, pero que pareciera en redes que es el 100%. El pueblo bueno piensa que esos votos son pura buena voluntad, que se moviliza a las urnas, que le mete sus sueños a la urna junto con su boleta tachada por Morena. La esperanza. La esperanza. Mis esperanzas. ¿Cómo dicen? Mis luchas. Mis sueños no caben en sus urnas. Pues ahora sí. Ahora en 2017 sí las fueron y las depositaron en las urnas, pero esos han de ser como 10% de los votos de Morena, güey. El resto, su otro 23%, 20% que logró de los votos totales es con estructura. Y eso, pues, quien lo dude o quien piense que Morena estuvo a punto de ganar con puros votos de conciencia, pues le invito a que se dé un paseo. A la hoguera. Que se dé, no, pues no a la hoguera, güey, porque no se trata de estar pendejeando a la gente, diciéndole tú estás pendejo y no entiendes. Se trata de decir, bueno, acompáñame, ven, te vamos a terreno para que veas en tiempo electoral cómo se ponen las calles de México y las calles más pobres. Que fue tan sepulcral lo que dijimos. Fue revelador, me quedé estupefacto, de verdad. Ya, güey, ya lo dijiste todo, güey, cierren y vámonos. El hilo negro ya fue descubierto aquí. Apaga y vámonos. Y bueno, pues si no quieren decir algo más de eso, yo sí quiero decir de lo del prep, que la raza se, pues como decía Felipe la semana pasada, somos bien huevones todos y queremos descubrir los desmadres así con una sola acción o en una sola evidencia. Y se descargaron sus archivos de Excel. Yo no lo hice, no tengo la comprobación. Felipe sí lo hizo. Felipe, su espíritu. Que nos cuente, que nos cuente cómo le fue. Vó a descargar el archivo y hacer su comprobación de la votación. Y, pues, ¿qué comprobaste, güey? Mira, yo dije, ¿a poco sí está, a poco sí, 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 está así tan, así tan pinche y descarado, ¿no? Porque ves el video del vato y este, tres doctorados en Viena, no sé qué chingado. ¿El John Ackerman? No, no, un güey que salió ahí, que es del PhD en la Universidad de Viena y no sé qué mamá. Y ya se la suma, güey, pues sí, en efecto no da. Entonces yo bajé ese distrito y luego, ah, cabrón, y pues sí, no da, güey. Y luego bajé otro y no daba. Y luego otro compa me empezó a preguntar, oye, güey, ¿qué pedo aquí? ¿Por qué no da estos números? Y luego, ese güey, como si tú, si tú crees que tú y yo somos aviadores, se va todo en el nivel como 500 mil de Candy Crush. Y está en la maquila, güey. ¿Qué crees? La iniciativa privada, güey, de eso sí yo no tenía conocimiento de gente en la iniciativa privada sin trabajar. Bueno, eres un mix. No, pues, ¿qué mix, güey? Bueno, ya no especificamos. Bueno, el chiste es que el güey se puso a hacer todos los distritos, güey. Y en efecto, en un chingo no daban. Y solamente el mazo tenía una diferencia y siempre a favor, güey. Entonces dices, bueno, si es un error, güey, pues tiene que ser aleatorio, ¿no? Y tiene que estar dispersado todos los datos, en todos los elementos. Y no, pues solamente del mazo y solamente a favor. Pero luego si tú ves la tablita por partido, la tablita por partido, y luego sumas todos los de los cuatro partidos que eran la alianza, era PRI, ¿qué? Nueva Alianza, ¿verde? Ajá, PRI, PRI-verde, PRI-turquesa y PRI-morado. Este, todos esos, bueno, este, PRI-evangélico. Sí, los de encuentros sociales, es PRI-evangélico. Este, si los sumabas, los votos de ellos, ¿sí dan? No sé, un decir, es más, creo que por aquí traigo el archivo que me mandó este vato, güey. Este, bueno, en el que muestran en el video, güey, es el primer distrito de ahí, que vienen en el acta del PREP, da 17.033, ¿no? Y en el archivo, en el PREP, güey, dice 17.700, o 17.400, no, no es cierto. 170.000 y 174.000, la diferencia son como 4.000 votos. Este, y en efecto, güey, o sea, tú lo haces en Excel y pues sí, ¿no? Nada, güey, pero si tú lo haces partido por partido, sí dan los 174.000 votos, güey. Ahí tiene. Exacto. Si usted crea que Aristegui tenía nada más su equipo de investigación especial, también el tren lo tenemos aquí con Felipe. ¿Qué es lo que pasa, güey? Que lo que pasa es que las boletas, güey, o mejor dicho, la alianza, güey, bueno, las boletas, pues, tenían los partidos por separado, no venía como en otras ocasiones la alianza toda junta por candidato, sino por partido, con el objetivo de que ahora los partidos chicos realmente alcancen el, o sea, si antes tú tenías un, una alianza, güey, eras el PT y tenías una alianza con el PRI y venía ahí juntos en la boleta tus dos logotipos, pues, nunca nadie podía saber quién había votado por el PRI, quién había votado por el PT, y el PT se colgaba de eso para mantener su registro. Ahora la idea es que cada partido realmente cumpla sus votos. Entonces fue un problema de conteo, sino que en lugar de ponérsele los votos a determinado partido se le sumaron todos a del mazo en vez de distribuirlos. No, no, se le pusieron al partido, pero es que la regla era que si tú votabas por el PRI solo, era del mazo, si tú votabas por alianza solo, o sea, por cualquiera de los cuatro solos, era para del mazo, o por cualquier combinación que se pueda hacer entre los cuatro. Las 24 combinaciones. Cuatro factorial, ¿no? Cuatro por tres por dos, o sea, puedes votar por uno, por dos, por tres, por los cuatro, o por cualquier combinación de dos o de tres que se pueda dar ahí intermedio. Entonces, eso es un montón de combinaciones. Tenemos racita, pues, del Estado de México, ahí de Chimalhuacán, haciendo los conteos de las actas, pues, obviamente se hicieron bolas. Entonces, lo que hicieron ellos fue que, pues, en este distrito del mazo tuvo 174 mil votos, ¿verdad? Si lo haces por partido y luego ya cuando lo pasaron a candidato, ah, cabrón, no da, bueno, quién sabe, no sé cuántos ahí, pero sí da, sí da, sí da. O sea, lo que está mal hecho es la… Sí, cuando capturaron de las actas a los votos por candidato. Entonces, esta diferencia de casi cinco mil, porque fueron cuatro mil y cacho, ¿no? Nada más fue por esa equivocación de acuerdo a cómo votaron dentro de los boletos. Es por esas equivocaciones, sí. O sea, los votos por partido sí dan. Bueno, ese es en un solo distrito. Claro, exacto. Pero hay como 11 creo que sí tienen problemas. Pero porque el problema es ese de captura. Y aparte hay que acordarnos que desde hace rato, porque hay gente que, lo decíamos la semana pasada, que piensa que los funcionarios de casillas son miembros del gobierno, bueno, las elecciones son organizadas por los ciudadanos. Bueno, el día de la elección, la recepción y el conteo de los votos son organizadas por ciudadanos. A quien le pueden llamar en cualquier momento a su casa, que usted va a ser funcionario de casillas y es obligación como ciudadano. Pues no, obligación ni tanto, obligación moral, porque es este… Constitucional. No, no, güey, porque no hay castigo. No hay dientes, no hay dientes con eso. No, la gente se puede negar. Pero una obligación que no es vinculante, pues no es obligación. No, no. Es una ley sin dientes, entonces es una mera recomendación. El, el… Las que tienen dientes. Sí, las que tienen dientes, las agarramos como recomendaciones. Digamos que no hay forma de materializar la obligación, pero en el momento en que se incumple, sí hay forma de penalizarlo. ¿Cómo? Pues es anticonstitucional. ¿Pero cómo? Llega un policía por ti y si tú… Yo no le voy a hacer caso al INE. ¿Qué, qué, qué pasa ahí en ese momento? Pues tendrían que tramitar una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Pues quién sabe, pero el caso es que yo no es… Yo no conozco a nadie que lo hayan llevado al bote por no ir a cumplir sus funciones de casilla. Es como el artículo tercero, güey, la obligación es obligatoria. Y chiquiló, dilo, si no vas a la escuela, ¿qué, güey? La educación es obligatoria, güey. Dijiste la obligación es obligatoria. La obligación es obligatoria. Hay que respetar la constitución. Por ejemplo, como en el caso de la Mars, yo no sabía cuando estuvo todo este pedo en las redes, suene y suene y suene y suene, salió un chavo a decirme, un abogado, que es obligación de los padres llevar a los hijos hasta la preparatoria a la escuela. Y si el niño no va a la… el sujeto en cuestión, porque ya muchos no son niños, el sujeto en cuestión no va a la preparatoria, el papá es el que está cometiendo un delito. Pero pues en este país, ¿cuánta gente no estaría en el bote? ¿Quién cerraría la puerta? Inclusive, hasta la universidad, según los códigos civiles… Para la manutención, ¿no? Hasta los 26 años y sigues estudiando en maestría, hasta los 26 años. Y alimento, recuerden que hasta incluye recreación. Pero que sea obligatorio que vayan a la escuela, güey, o sea, que sea… Si tú vas… si el chavo va a la escuela, el papá tiene obligación de cuidar de él, pero el papá no tiene obligación de mandarlo a la universidad, pero sí tiene la obligación, supuestamente, según el artículo tercero, de que vaya por lo menos a la prepa, hasta la educación media superior. El tema es que también, ¿no? Bueno, pues ustedes son los abogados, pero se supone que uno no puede estar obligado a lo imposible. Claro. Si no hay escuelas… Sí, sí, como educación obligatoria está hasta la preparatoria. Entendemos lo mismo. Sin embargo, si el joven decide estudiar en la universidad de maestría hasta los 26 años, el padre o madre o ambos están obligados a mantenerle. Ponto y con aceite. El caso es que son el ejemplo ambas situaciones, tanto los papás de la MARS que incumplieron la ley al no llevar a su hija a huevo a la prepa, hasta punta de chingazos, yo creo que la ley se debe decir ahí. Y si fuera necesario, y si fuera menester, agarre a chingazos a su ser. Bueno, pues no lo… No, ahí ya estarías en contra del primer artículo constitucional donde están nuestros derechos humanos. ¿Cómo hacemos valer la pinche ley en este país, pues? Una antinomia constitucional la que acabas de hacer, mi querido David. Bueno, el caso es que así como no es ilegal este… Bueno, sí es ilegal, pero nadie le hace nada a los papás que no llevan a sus hijos a la prepa. Nadie le hace nada a las personas que faltan a su obligación civil de cubrir su casilla. Pero a lo que yo iba es que las elecciones son organizadas, el día de las elecciones es organizado por los ciudadanos y pues no hay forma de hacer elecciones con ciudadanos que no existen, los tenemos que hacer con los que existen y esa organización pues es una muestra de cómo en nuestra sociedad eso está en su extenso. A lo mejor la gente que nos escucha y nosotros mismos estamos acostumbrados a ir a casillas decentes, decentes, con gente que estudió la universidad, nuestro fraccionamiento de clase socioeconómica A, B o C más y no nos percatamos del desmadre que pueden llegar a ser las casillas en punta de la verga, en las periferias de nuestras ciudades o en comunidades enteras rurales. A ver, pero díganme qué pasa con estos videos que utilizan así como denuncia pública en donde graban y son testigos de que llegan urnas sin sello, llenas todas con votos hacia específicamente el candidato del MAS. Pues lo que pasa es que hay instancias, ¿no? Para hacer las denuncias, pues está otra vez usted también.